Estamos en esta mañana con Federico Silveira, que él es periodista de Hoy Rojas, que bueno, muy amablemente ha permitido esta comunicación en un momento complicado, bueno, un femicidio allí en la ciudad de Rojas, queremos que nos cuentes un poco cuál es la información que tenés hasta el momento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mirá, anoche se conoció la noticia de un femicidio, a raíz de esto los medios obviamente pusimos un adelanto y empezamos a investigar, a medida que íbamos investigando en las redes sociales empezó como una especie de autoconvocatoria bajo el hashtag Justicia por Úrsula, bueno, la gente se convocó de manera genuina en las puertas de la comisaría local, había mucha gente joven, porque Úrsula tenía 18 años, pero también había familias, había gente de chicos, gente de la tercera edad, bueno, los padres estuvieron ahí en la comisaría, se empezó a pedir justicia, pedir justicia, primero de manera pacífica, hasta que no sé por qué, si por falta de respuesta, porque nadie salió por ahí a hablar, pero se notaba que había muchísima bronca en contra de la policía, bueno, hasta que una de las personas que estaba ahí rompió un vidrio, después los que estaban al lado se empezaron a colgar de unas persianas metálicas que tiene la comisaría, las arrancaron, las empezaron a tirar por la ventana, luego quisieron ingresar por la puerta, empezaron a romper todo lo que estaba ahí a mano afuera, bueno, y el nivel de violencia fue creciendo cada vez más, hasta que llegó el grupo de choque de la policía, el GAD, y bueno, ahí sí fue un enfrentamiento muy duro entre la gente, fundamentalmente los jóvenes, porque las familias que estaban con chicos y la gente grande, inmediatamente empezaron los primeros posteos de goma, se fueron a sus hogares, pero bueno, hubo gente que se empezó a enfrentar con la policía y realmente fue muy duro, como saldo más importante, te puedo decir que hubo un patrullón incendiado, si ustedes han recogido las imágenes que están en el portal de Hoy Rojas, seguramente lo deben haber visto, que una de las chicas recibió una bala de goma, si no en el ojo, muy cerca del ojo, eso nos queda averiguar, del estado de salud de esta chica también, bueno, fue realmente terrible. Una vez que el GAD pudo dispersar a la gente de la comisaría, grupos de personas fueron y empezaron a incendiar cubiertas, gomas de autos frente al Banco Nación, muy cerquita, ahí donde tiene el comercio justamente el papá de Úrsula, es una heladería artesanal y una cafetería muy tradicional de Rojas, es una familia muy conocida, muy tradicional. Bueno, ahí también hubo enfrentamientos y también en otros lugares de la ciudad. Tal es así que también hubo destrozos en las viviendas particulares y algunos funcionarios judiciares, fundamentalmente el juez de paz, Luciano Calegari, que bueno, había emitido una prohibición de acercamiento en un primer momento, pero al parecer esto no es oficial, habrían denunciado en varias oportunidades que esa prohibición se había roto y parece que las medidas posteriores a esa prohibición no fueron satisfactorias para los allegados a la víctima. Y bueno, también la bronca con la policía es porque el femicida justamente es policía, si bien estaba desempeñándose en San Nicolás, una licencia psiquiátrica, estaba con lo que comúnmente en la fuerza policial se llama carpeta psiquiátrica, y cuando hacían las denuncias en la Comisaría de la Mujer tampoco encontraron la respuesta esperada. Se había prometido un botón de pánico, en un momento se decía que como que no se lo querían dar, o sí, o que tardaban, en otro momento se dijo que justamente se lo iban a dar hoy o mañana al botón de pánico, ya que también en ese sentido se llegó un poco tarde, así que bueno, esa es la situación, los papás hace una hora aproximadamente fueron recibidos por el fiscal Terrón del Departamento Judicial de Junín, también le iban a entregar el cuerpo de Úrsula tras la autopsia, así que yo calculo que en un par de horas vamos a tener los resultados de la autopsia, se hablaba en un primer momento de 30 heridas, no sé si son todas punzantes o algunas son cortes, otros son punzantes, digamos la tradicional puñalada, y también se habla de un corte en el cuello que podría haber sido el corte que le dio la muerte, porque en un momento se hablaba de que se la había degollado, se dice, y después el autor del femicidio también se hizo unas lesiones en el estómago, por lo que me dijeron médicos de acá del hospital, extraoficialmente digamos que las lesiones parecían más para justificar una pelea o algo por el vestido que es un suicidio, ¿no? Con ese tipo de lesiones no era para quitarse la vida. Así que la persona esta la atendieron en el hospital, después la agregaron a Junín, y en este momento se encontraría también mucho de lo que estoy diciendo, y te pido disculpas por eso, es extraoficial, pero bueno, imagínate que por ahí todos queremos saber un montón de cuestiones y hay bastante hermetismo, porque están siendo muy cautelosos con lo que lo que están informando. Estaría alojado en una dependencia de Pergamino y no sé cuándo. Nosotros, creo que Salto también, está como la jurisdicción policial departamental Pergamino, pero nosotros en la policial, nosotros estamos policial Pergamino, departamental y judicial Junín. Entonces todo lo judicial, se maneja en Junín y todo lo policial en Pergamino. Tenemos esa característica roja, no sé si Salto comparte esa característica. Exacto. Bueno, Federico, realmente que es una situación tremenda, seguramente de mucho dolor y de impotencia, que seguramente es lo que desencadenó la situación en la comisaría. Ahora, ¿qué se sabe del femicida, entonces? La víctima, entonces, fue apuñalada por su expareja que es policía, además de eso, que ahora estaría preso. Sí, sí. Bueno, te doy datos que van a describir lo aberrante del hecho o de la situación, cómo se fue gestando la situación. Bueno, primero, 18 denuncias referentes a violencia de género tenía esta persona. No solamente de Úrsula, sino también de otras exparentes. Esto lo dijo la mamá en declaraciones mediáticas, que una de esas denuncias tiene que ver con un abuso y o violación, eso no te lo puedo confirmar, veremos más adelante si se confirma, a una persona menor de edad con una discapacidad. O sea que estamos hablando de un hecho aberrante. Y después, otra cuestión es que Úrsula, antes de que suceda esto, puso si no aparezco, rompan todo. En sus redes sociales, puso ese mensaje. Bueno, la verdad es que este... La más crónica... Lo triste de todo esto es lo lento que se maneja la justicia, que acciona la justicia, ¿no? Digo, en estos casos, 18 denuncias. Es terrible escuchar que alguien tenga tantas denuncias y que lamentablemente se haya tenido que llegar a este punto para que se haga algo. Sí, totalmente. Yo creo que pasan dos cosas, ¿no? Primero que a veces no se toman estas cuestiones con la seriedad que se debería. Y quizás menos en estos pueblos, o en Rojas, como a veces sucede en Salto, que estas cosas no suelen suceder o no, o son problemáticas muchísimo más tapadas que en ciudades que son más grandes. Y quizás no se le da tanta importancia. Pero un dato que yo creo que no es menor es que a inicio de año el municipio creó el área que tiene que ver con familia y género, ¿no? Y una de las problemáticas que iba a tratar es justamente este tema de la violencia de género. Hizo una encuesta. Una encuesta. De los encuestados, que no fueron muchos casos, pero llama la atención el número. Más del 50% había sufrido situaciones de violencia de género en Roma. Es una barbaridad. Es terrible. La verdad que las estadísticas son súper alarmantes, pero siempre tenemos que lamentar femicidios. O sea, eso es lo que desespera y lo que obviamente genera indignación, dolor, y bueno, y que la justicia sea tan lenta realmente esto no ayuda, ¿no? Federico, muchísimas gracias por esta información, por estos minutos. Estaremos seguramente en contacto para ver cómo continúa esta causa y si el presunto asesino sigue en la cárcel o no. Bueno, no. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Nuevamente les pido disculpas por ahí por el retraso en atenderlo, pero son muchos los colegas, todos los colegas siempre vivimos haciéndonos favores y bueno, tratamos de ser cordiales y tratar de ayudar a todos para que realmente esta situación se haga visible y que tomen conciencia que ante este tipo de problemática a veces decirle machirulo a alguien o decir, ah, este es, digamos, tienes algunas contestaciones violentas o algo por el estilo, que por ahí se dejan pasar, que realmente son indicios de situaciones que... Yo recuerdo que antes, cuando alguien tenía un hijo con cierto problema de discapacidad, era como si se tapaba. Y realmente cuando se hizo visible, la discapacidad empezó a estar mucho más contenida. Yo creo que este es el camino, empezar a ser visible y empezar a detectar que cuando alguien tiene algún problema, tratar de ayudarlo, o por lo menos ofrecerle a los medios la conclusión. Porque cuando uno denuncia y nadie escucha, bueno, el desenlace es tremendo. Totalmente. Lamentamos muchísimo, obviamente, repito de vuelta la situación. Federico, bueno, muchísimas gracias, que tengas buen día. Buen día. Buen día.